Dale Y así es tan fácil Así es tan fácil No puedo continuar Sin que te vas Si te sonríes porque me importa tu sitio No, 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 no Te acuerdas por tu represión Curra de los demás No queremos odiar Y así es tan fácil Así es tan fácil Gracias, nos trazamos todos los problemas Gracias, nos vemos